En lo que va del periodo vacacional de verano, la Corporación Ángeles Verdes de Tlaxcala ha brindado atención turística carretera a más de mil personas a su paso y arribo a la entidad. El jefe de servicios de la Corporación, José Antonio Paredes, detalló que tanto el turismo local y nacional, en su mayoría solicitó ayuda mecánica por alguna avería a su vehículo. Ponchaduras de llantas, falta de combustible y fallas mecánicas dentro de su motor. Eso fue lo que se atendió, se trató de dar la mejor atención. A una semana de que concluye el periodo vacacional y con ello el operativo Verano Seguro 2015, la Corporación exhorta a los automovilistas a reforzar medidas de seguridad si tienen pensado salir a carretera. Que tengan precaución al regresar o al conducir, checar su vehículo, checarle sus niveles, que están bien físicamente sus vehículos, sus llantas, no correr ni más si está lloviendo. En total, la Corporación Ángeles Verdes de Tlaxcala reporta la atención de 1.230 personas con 22.609 kilómetros recorridos por las principales carreteras del estado. En los siguientes números telefónicos usted puede solicitar atención mecánica en carretera 078 y el 012464623606 para el sistema de noticias Adán Morales. Gracias. Gracias.